Bienvenidos a los 50 años de historia de Madrid sobre el teleférico. Después de salir del teleférico nos encontramos en medio de este parque histórico de casa de campo donde podemos ver estas bonitas esculturas en madera. Y aquí bajo la sombra de este árbol nos tomamos un pequeño descanso antes de descender. Bajando del teleférico en casa de campo es un lugar de recreación de los madrileños y es muy gigantesco dice que tiene 1720 hectáreas que estamos viendo para todo lado se extiende para todo lado y en esto encontramos caminos por donde la gente practica senderismo, caminata, bicicleta de montaña y así hay caminos por todo lado la gente por allá al fondo están caminando y para allá está Madrid y si pueden ver no sé si lo logran ahí están los juegos de la Warner se escucha el ruido de las máquinas y a veces los gritos de la gente que está en las montañas rusas y todo eso. También dice que se celebran por aquí cerca los conciertos de la capital los grandes conciertos hay un lago que vimos con él pasando con el teleférico donde practican deporte de remo y todas esas cosas yo creo que en primavera todo esto debe estar verdecito porque ya se ha secado con el calor del verano las hierbas ya se ven amarillas pero qué bien que está a un paso de la ciudad a la gran ciudad la metrópoli Madrid este lugar que se presta para hacer todo tipo de deportes de aventura por ejemplo hay un señor ha llegado con su camioneta y está bajando su bicicleta seguramente va a ser alguna ruta de senderismo por estos caminos ahí mismo se encuentra la estación del teleférico y cruza de esa manera por detrás de la Warner y llega más o menos hasta donde están estos edificios son 11 minutos de trayecto donde podemos apreciar Madrid o parte de Madrid desde las alturas dejamos la estación del teleférico y vamos a retornar hacia algún punto donde encontremos una estación de bus o de metro nos indica el gps que hay que caminar por acá como quien se va hacia la barra barra y Música Estamos en la parte superior y hemos bajado por este sendero Música Para allá está la Warner y creo que para allá el lago, ahorita vamos a ver para donde vamos Este sector en el que hemos hecho un poco de senderismo se llama Pinar de las Siete Hermanas Música Los pinos piñoneros actuales tienen más de 120 años de edad Destaca su formación compacta y el gran porte de sus árboles, algunos con más de 20 metros de altura Después de haber atravesado todo este bosque con el teleférico Estamos disfrutando de senderismo a través de todos estos bosques hermosos en casa de campo Música Parque de la casa de campo Este es el mapa en el que estamos Es gigantesco, pero nosotros me parece que estamos por acá, acercándonos hacia el lago Y acá están toda la información que se requiere, servicios, áreas de ocio, instalaciones deportivas, accesos, red vial, transporte público, apurcamientos, equipamientos ambientales y la descripción de la vegetación Y aquí tenemos una fuente donde podemos recargar agua potable para poder refrescarnos en este calor que estamos sufriendo Ayuntamiento de Madrid 1936, vaya que antiguo es Música 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 Estamos en la ciudad de Cochocán Música 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 y apreciamos una casita de campo pero seguramente es habitada porque está rodeada de redes y se ve que está abandonada estamos tratando de llegar a una pequeña laguna que hay por acá así que continuamos porque hay atracciones de frente venta del batán también y zoológico también el teleférico a nuestra derecha que es de donde hemos venido ahora nos vamos por este sendero estamos en la parte baja de este parque natural al costado de madrid y estamos recorriendo uno de sus senderos para llegar hacia unas lagunas este es uno de los parques más gigantescos de españa casa de campo que tiene 1720 hectáreas imagínense es gigantesco tiene la forma de un rabito de un potito de un culito y como que estuviera cagando con los caprichos de la naturaleza vamos sigamos caminando ahora entramos en una parte que tiene mucha sombra muy necesario para calmar este calor que tenemos pero gracias a dios es una zona de bosques altos así que podemos disfrutar también de lugares de sombra madrid no solamente es la gran vía no solamente es el centro histórico los bares las discotecas los edificios madrid también es mucha naturaleza amigos así como por donde estoy yendo que encontraron por ahí tenemos un arroyo por aquí igual no es un puente para cruzar nada más no para bajar seguramente claro aquí está como una pequeña represa y por ahí y ahí como si hubiera tratamiento de agua y seguimos caminando vamos ah parece que por fin llegamos al lago a ver si investiguemos aquí están las bicicletas que alquilan para pasear por todo el parque y aquí tenemos el lago que tanto estábamos buscando y aquí tenemos el lago que tanto estábamos buscando y aquí tenemos el lago que tanto estábamos buscando claro con el teleférico mira que bonita esta fuente este hermoso lago artificial tiene su origen en el siglo 16 y tras una profunda restauración realizada en el 2018 el lago es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza mientras te tomas algo en los bares o restaurantes situados a su alrededor así como practicar deportes náuticos o alquilar algunos botes así terminamos el paseo de hoy contemplando este lindo lago y escuchando a la naturaleza hasta la próxima amigos gracias por ver los vídeos y nos vemos en la siguiente historia